Para las 2 de la tarde está previsto que la Ministra para Relaciones Exteriores, Delsi Rodríguez, intervenga ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington. Se espera que Rodríguez pida la suspensión de la sesión extraordinaria programada para este martes en la que se tratará la situación de Venezuela. Esta mañana la Cancillería emitió un comunicado en el que señala que el debate de mañana no cuenta con el consentimiento de Venezuela y por lo tanto infringe las normas de la organización. En la misiva se denuncia acoso contra Venezuela dirigido por Estados Unidos a través del Secretario General de la OEA Luis Almagro y un grupo de países que han conformado una facción minoritaria. La sesión del martes fue convocada a petición de Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.